Música Siempre es una alegría participar en este tipo de actividades turísticas que en esta oportunidad para la entrega de certificación de destinos sostenibles Ruz de Navaque, Madrid de Pampa Música Hoy nos encontramos aquí, celebrando que el destino Ruz de Navaque, Madrid de Pampa está recibiendo la certificación internacional de turismo sostenible emitida por la Biosphere Turismo Responsable Música Somos el primer destino de toda la región amazónica que ha obtenido esta certificación Música Esta certificación a estas poblaciones venianas y del norte de La Paz genera importantes beneficios para los destinos turísticos de la región Música Por eso, Oriente y Occidente es una sola familia Que viva Bolivia libre Gracias Música Música